Día 10 luego de la confirmación de arresto domiciliario, aún en Ezeiza, Claudio Cusman. 1 de mayo de 2016. Hoy llegué a dar 10 vueltas de 72 pasos a los pasillos de este hospital de baja complejidad donde me encuentro. Mientras lo hacía, repasaba su llamativa arquitectura que lo hace muy poco amigable para la salud humana. ¿En qué consiste esto? En que el citado pasillo no tiene ventilación y no recibe luz natural de ningún lado, por lo que los prisioneros, durante todo el día, estamos sometidos a la luz artificial de tubos fluorescentes. Por orientación, no hay luz solar directa sobre las ventanas de las celdas. Y lo más llamativo es la cocina. Esta se encuentra en el centro de la planta, por lo que carece de ventanas o ventilación natural. Sus puertas de acceso, que tienen dos, son angostas, por lo que todos aquellos que se movilizan en silla de ruedas, no tienen acceso a la misma. Otro gran detalle es que dentro de ellas hay un termotanque de 250 litros de capacidad, lo cual lo hace de un volumen muy amplio, y que funciona nada menos que a gas. Este termotanque provee de agua caliente a la cocina y a las duchas que están pegadas a las mismas. El ambiente este, o sea, la cocina, ventila solo por conductos. Espero que este elemento reciba mantenimiento y que nunca falle la subválvula de seguridad. Evidentemente, las inspecciones y reglamentos de construcción, como así también las legales del Estado, no corren cuando se trata de una prisión y de prisioneros. Por otra parte, organismos como Procufín o de derechos humanos, evidentemente acá no llegan, a pesar de lo que los que digan en contrario son funcionarios. Por otra parte, organismos como Procufín o de derechos humanos, la somewhateta similar del Estado de ciudadanía. foundations en la exposicióniriité 4 lo que descubrí el mundo con el aspecto penal. Acho que es por ignorantos.